Le comento que durante el fin de semana las autoridades policiales registraron varios enfrentamientos con grupos criminales en los que más de una docena de terroristas perdieron la vida. El fin de semana las autoridades policiales reportaron varios enfrentamientos con estructuras pandilleriles a nivel nacional. Algunos policías incluso fueron emboscados, sin que se reporten bajas o agentes lesionados. El primer intercambio se registró en el cantón Jocotillo de Mercedes Zumaña en Usulután, donde cuatro terroristas perdieron la vida al desafiar a las fuerzas de seguridad. Mientras que en la comunidad Corinto de Zaragoza, en La Libertad, otro intercambio de disparos entre policías y pandilleros dejó dos antisociales muertos. En Verapaz, otros tres pandilleros también fallecieron al enfrentarse con la policía. Solo el sábado se reportaron 13 bajas de parte de grupos terroristas. Mientras que el domingo, en una emboscada a una patrulla policial en Monte San Juan, Cuscatlán, dio origen a otro enfrentamiento donde perdieron la vida cuatro delincuentes. Por fortuna, no hubo policías heridos. Y en el Cuco, La Unión, otros cuatro presuntos pandilleros fueron asesinados por sujetos desconocidos. Hasta la fecha se reportan más de un centenar de enfrentamientos con estructuras criminales. Y las autoridades trabajan con firmeza en combatir la inseguridad y reducir la violencia, para lo que están preparadas. Y un ejemplo claro son las pocas bajas en los ataques armados que a diario se exponen.